Hola gente de YouTube, hoy les trajo un nuevo video a mi canal chicos Antes de comenzar en it.io Quiero mandar saludos a Chot Chot, te mando saludos a ti Porque tu hermano me dijo que te mandes saludos Vamos chicos, comencemos a jugar It.io, si vas como Haga.io, pero si diferente Como gusanito, lo voy a poner Un nombre, lo voy a poner Voy a poner Oh, casi no más, parece que yo veo jugando No quiero jugar en un El jugador de línea Porque se me traba la señal Ah bueno, este es el jugador de línea Este, porque se me está trabando mucho Vamos, se me traba mucho Es que no me deja Ahí es, ya No me deja mover para No me deja mover para Ahí está, me metí en lugar Acá Mira, es que hice play En línea Ahí se me traba mucho la señal y no me deja No me deja jugar bien Bueno, eso me meto El segundo Primero, primero que quiero caminar de aquí A ver Voy a poner Este cunito A ver Entonces pues Entonces aquí La verdad Me ciclo ya Me ciclo ya Me ciclo ya Entonces pues Deja de comer El mío cojones Acá te maté Andes de cabrón Andes de Ok La quiero florear A ver Quiero florear A ver Voy a violar a este wey Que está aquí violando Hasta ok No Aquí voy a florear A ver Y no me hagan un boli Listo No estoy No wey No pe A ver Si puedo jugar A esa moto Wey Quiero llegar al primer lugar Yo Siempre pienso jugar En primer lugar Y casi lo mato Ahí Este Ya está Hijo Este me sigue Mata De verdad Ya está Pick Pokémon Pokémon Primera Es Estaba Canto Lope Comón Quintan 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 Voy a matar A este Vámonos O me roba Mi alimento A ver Digo Hasta esta A ver Si da vuelta Para acá ¿Quieres vuelta? Ay Chingo Darte vuelta Darte vuelta Pones Esto ya Esto ya Para acá Esto ya Esta Todo Si no Te mato A ver Lo quiero cerrar Uy Uy Casi Uy No me deja Mami Puto Bueno Otra vez Ustedes Qué Oveganza Qué Oveganza La Oveganza Es bien Dulce La Oveganza A ver ¿Qué Mato? Vale A ver Este martes Que Deje Mi alimento Ahí Puedo Sido Acá Atrás Quiero Llegar Primer Lugar O El Segundo Uno De Esos Que Dijo Acá Hasta Mata Este Que Deje Mi alimento No Es Tuyo Voy A regresar Voy A regresar A ustedes Porque Al Quiero Al Al Alimento Mio Dijo De Cuatro Mate Y Quiero Mate Ahí Está Va Subir Soy Lento Porque Es Un Poquito Grande Un Puedo Me Un Pusano Más Grande Como Yo Pido Más Grande Marí Es Va Al Primer Lugar El Segundo Dante El Tercero Es Fofo El Segundo Fena Flu El Segundo El Tigo El Quinto Digo Sí Es 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 Esto Dung Hidive En Sexto Lugar Está Yo Pasé Allá Nivel 10 Fofo Un Chito Qué Liento Vos Aquí Marí Oye Lo Perdón A ver Ya Qué Uno Grande Como Este Hay Grande Hay Caray No Está Un Poquito Un Poquito Pero Lo Quiero Matarlo Lo Quinto Quinto A ver si me voy otra vez así Hago sube alimento Los cero Lo cero Lo cero Lo maté Hago sube alimento Lo gato No No Mames La Quinto Me confío Mucho Este Pase Sí Grande Para No Mames Deja 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 Se Se Ahí Se Va Ahí Se Va Ahí Se Va Y Ya Ustedes Lo Usaron Aquí La Comida Está Lista Lo Pea No Está Mal Ahorita Lo Voy Hacer Hasta Ustedes Lo Bate El Otro T Yo Matarle A ver Lo voy a cerrar Todo Uy Uy Ahí Casi Me Mato Ahí Casi Me Está Jugando Bien Chido Me Está Jugando Bien Chido Pero Casi No 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 Tengo Jugar Demasiado Lo Quiero Tapar Los Bien Grandes Este Wey Es Tiene Mi Es Igual Pero Es Mi Compa No Quiero Matar La Bucasa De Un Nueva Me Quiero Ya Me Quiero Ya Está Patrullar Son Un Chico Más Grande De Los Lato Je 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 Tito 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 No Mames Me Jodeaste Número Diez Digo Diez No Jodear Número Lugar Diez No Más A La Vierta Conte Un Así A De Verdad Así Lo Fio Todos Muertos Jodeo Quiero Su Jodeo Ná Su Comía Culeo Quiero Su Comía Ah Piense El Pato Maldraste Todo Nunca Te Métes Conmigo Que Va Y Peor Nunca Te La Jode Me Te Más Tito Nunca Te La Jues Nunca Te La Joder Demasiado porque se da un día que se mueve hasta aquí ahí está maté a otro se mueve, se mueve si yo, para su comienzo listo y se va a aparecer ya bueno, ya estoy en el lugar 10 que ahí dice el último que es el color azul saludos a Chot uff y aquí voy a llegar al primer lugar que es más grande de todos y aquí no me hacía jugar a mi más bien ahí si no me hacía jugar a mi más bien ahí si no me voy a matar esto que es ok esto muy de uno uy 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 estoy en algún lugar que no se que ahí esta ay estuve aquí estoy jugando y este esta bien por falla, falla, no sabe que no falla porque estoy mas grande que usted lugar 8 hasta hoy ya lugar 8 uy y 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